Servicios de Salud de Morelos, a través del programa Cáncer de la Mujer, da continuidad a las acciones de detección oportuna de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Recuerda que si ya tienes 20 años, debes realizar autoexploración de mama una vez al mes. A partir de los 25 y hasta los 39, acude a tu unidad de salud más cercana y solicita la exploración clínica de mama. Si ya tienes 40 a 69 años de edad, acude al mastógrafo en operación más cercano y solicita tu mastografía completamente gratuita. Están ubicados en el Centro de Atención para la Salud de la Mujer en Cuernavaca, en la UNEM de Cirugía Ambulatoria en Jocutla y en la UNEM Ciudad Salud Mujer en Yautepec. También, si ya iniciaste vida sexual o tienes 25 años, puedes acudir a tu unidad de salud y solicitar tu citología cervical. De los 35 a los 64 años, puedes solicitar la prueba para la detección del virus del papiloma humano. Recuerda que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino pueden ser curables si se detectan a tiempo.